Y pues hoy estamos realizando en el auditorio del Simón Bolívar la continuidad del taller de prevención sísmica que estamos realizando en cada una de las instituciones públicas, privadas, comunidades en general con el fin de llevarle a cada una de la comunidad concienciarla con respecto a la prevención sísmica. El taller de hoy lo estamos refiriendo al programa que estamos realizando, mi ciudad se está preparando, el programa de formación y capacitación. Ello es con el fin de crear las brigadas de autoprotección para que los muchachos o los niños, niñas y adolescentes de cada una de las instituciones sepan cómo actuar ante cualquier situación adversa que les suceda en la institución como fuera de ellas, bien en su casa, bien en los sitios de esparcimiento donde ellos se encuentren. Lo que han venido haciendo es muy bueno, nos han capacitado para, por ejemplo, un accidente aquí, un sismo, y eso pues me parece bueno.